Bueno, Diego, ¿cómo se viene desarrollando la movida solidaria? Espectacular. La verdad que más que conformes, tenemos más de 50 gimnasios adheridos y bueno, tomó una dimensión más que masiva. Calculamos que vamos a llegar a más de 10.000 personas, sacando la cuenta a promedio de 200 personas por gimnasio, ya estaríamos trabajando con 10.000 participantes. La idea es que ayudemos a los que menos tienen. Es una movida muy transparente, muy sencilla. Cada gimnasio tiene que pedir alimentos no perecederos y donarlos a un hogar o un comedor que ellos mismos elijan. Así que no tiene política atrás, esto es unirnos en un fin que es solamente fomentar la solidaridad y con todas las cosas buenas que tiene eso. Pero la verdad que estamos en el mejor momento sería. Así que estamos intentando que se sigan sumando gimnasios porque todavía hay tiempo. La semana que viene es el momento que más le vamos a dar difusión porque los gimnasios están poniendo canastas, cajas y ahí están recibiendo mercadería. Estamos trabajando tipo en red, ¿por qué? Porque hay gimnasios por ahí que me llaman y me dicen ponerle en tal zona qué gimnasio adherido está y yo le paso el nombre y hay gente que vive por ahí, entonces va, se acerca y colabora en ese gimnasio. ¿Y qué día se va a estar desarrollando? Mirá, el día final, o sea, el evento va a ser el 10 de noviembre, pero el 10 de noviembre se pone como fecha cúlmine de toda esta movida, pero no tiene, o sea, los gimnasios ya están recibiendo mercadería. La idea es que esta semana fomentaran que durante la semana se acerque gente que va al gimnasio, que concurra al gimnasio, o gente que sea de la zona, del barrio y que sepa que estamos recibiendo mercadería para donarla a hogares o comedores. Se está desarrollando muy, pero muy bien la movida, o sea, se hicieron cargo los dueños del gimnasio al principio, comento esto para que sepan, al principio aceptaron meterse en esta, se adhirieron, pero no pensaban que la gente del gimnasio se iba a hacer cargo tanto de la movida. Ellos son los que están fomentando qué tipo de mercadería precisa el lugar que ellos van a donar, porque también eso está pasando, ellos van y preguntan qué precisan, hay gimnasios, ponele, que han hecho videítos de decir, bueno, vamos a donar a esta escuela, y ellos precisan desde rollo de cocina, papel higiénico, zapatillas, van chicos de 6 a 21 años, y bueno, hay un gimnasio, Plaza hizo esa movida que estaba muy buena, Montego va a donar una escuela de Echeverry, en Meta otro tanto, o sea, son todos gimnasios que vos decís, qué bueno, qué bueno en buena hora que se pongan las pilas en este tipo de cosas, porque nos va a hacer bien a todos, como sociedad. Gracias por ver el video.